¡Dale! ¡Escúchalo! Amigos y amigas de Acacias, les habla Yumi Pascuas. Los invito a que me acompañen este 25 de octubre a marcar el número 9 por el partido Arianza Verde, por una Acacias sin límites. Todito, el verde sí cumple todo, todito Esto es fácil, el verde sí cumple todo lo que...